¡Qué gusto saludarle nuevamente a Noronoticias! Bueno, pues hemos seguido aquí, a través de comentarios periódicos, la situación que guarda el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 5 de junio y donde los poblanos habremos de elegir a quien gobierne el Estado a partir del 1 de febrero del 2017. Será un gobernador de 20 meses por una única ocasión y eso le da una característica distinta al proceso electoral que, entre otras cosas, va a ser el más caro en la historia de Puebla porque costará más de 600 millones de pesos organizarlo para sacar a un gobernador que durará 20 meses en el cargo. Importante el asunto, pero eso puede pasar a un lado ahora que los protagonistas, que no pueden ser los precandidatos, que ya se registraron el domingo pasado, la verdad es que ellos tienen una veda en la cual no pueden hacer declaraciones, pero son los dirigentes de los partidos los que han ido, en menos de una semana, escalando el conflicto electoral y asumiendo posiciones en momentos verdaderamente belicosas. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, me refiero a que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el diputado Jorge Estefan Chidiac, que es presidente estatal del PRI, hizo acusaciones severas en torno a la deuda del gobierno del Estado de Puebla y recibió respuesta no de cualquier personaje, sino del gobernador del Estado, quien dijo que miente Estefan Chidiac. Sin embargo, a través de las redes sociales han continuado con las declaraciones y el senador, Lozano Alarcón, que además es vocero y coordinador de la campaña del Partido de Acción Nacional, ha señalado que van a demandar, a presentar una denuncia en la Fiscalía Especial para Delitos Electorales en contra de la funcionaria que maneja en Puebla Prospera, porque consideran, y mostraron un video a la prensa, que se está condicionando la entrega de recursos al apoyo al PRI y a su candidata, licenciada Blanca Alcala. Por otra parte, Estefan Chidiac ha señalado que el reparto de unos pinacos, que son parte de un programa que pagan Federación, Estado y Municipios, y que tiene que ver con políticas contra la pobreza extrema, que unos pinacos se estén entregando, que sean de color azul, es uno de los agravios, pero el mayor es el que ellos dicen que se está condicionando la entrega de la credencial del elector. El presidente municipal, Luis Ban, ha dicho que si se entregan los pinacos y se hace de esa forma, se reciben solamente copias, y es porque así lo determina el proceso operativo, así lo determinan las normas que establece para poder entregar recursos a las personas y que no se les vayan a quedar quienes operan o quienes bajan estos recursos a la gente. En fin, situaciones que están tensando sin duda el proceso electoral y que advierten de lo que veremos cuando empiecen las campañas a partir del próximo 3 de abril. Muchas gracias.